¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con Persona 5 y el último día dije vamos a hacer fusiones fuera de cámara y efectivamente y no, no, sí, sí he hecho las fusiones fuera de cámara, pero aún así va a haber un pequeño cambio en el plan que teníamos para hoy no vamos a hacer la muerte en este momento. Podemos empezar la última mazmorra de mementos y salir porque me he dado cuenta que nivel 60 y nivel 61 es demasiado poco para enfrentarme a la muerte así que vamos a entrar a la mazmorra, vamos a hacer la mazmorra como si no hubiera ninguna muerte esperándonos fuera y entonces salimos cuando tengamos algo más de nivel y mejores personas aunque he hecho alguna fusión, pero me falta una por hacer, me falta hacer a Black Frost así que voy a hacer a Black Frost, pero es que la muerte es mucansina y no sé si tengo las personas necesarias para la muerte, así que eso. Bueno, vamos a ello. Vamos a hacer dos cosas rapidito. Primero, mira lo que tengo preparado, estas tres cosas hay que fusionarlas. Aparte, he fusionado también a Thor y a más gente. Mira, tengo un Power Ranger. He hecho fusiones un poco al azar. Mira, tú has sobrevivido de las fusiones y tú también. Luego a lo mejor fusionaré más y este es nuevo creo. No estoy seguro si es nuevo o no, pero sí, he hecho alguna fusión. Tengo a Thor y fusionaré a Black Frost. También nos faltaría Yoshitsune, pero Yoshitsune me pide todavía más nivel todavía. Así que eso. Ah, bueno, novedad, que no mostré en el último live stream. Lo mostré después del live stream. O sea, no en lo que está grabado. ¿Se intenta volver atrás? ¿A dónde vamos a ir, Joker? Te dejan volver. Te dicen un par de frases en plan, ah, no deberías salir, pero bueno, si mantienes un perfil bajo, a lo mejor podemos ir a algún sitio rápidamente y volver. Y te dejan ir a la tienda de Airsoft a la clínica para vender cosas o comprar cosas de... Thor no es la persona final del chariot, sí, es la persona final del carro, así que gracias, Kanjizuke. Pero bueno. Uy, perdón, hace mucho que no lo llamamos así a Ryuji, pero bueno, sí. He vendido objetos y por eso ahora pude fusionar a Thor. Tenía más nivel que el que yo tengo, pero he gastado 60.000 o algo así en hacer la fusión y ahora gastaré otros tantos en hacer a Black Frost porque Black Frost es importante. Pero bueno, hagamos a Black Frost. De todas formas, aunque no, aunque hace mucho que no se lo llamáramos, sigue siendo un Kanjizuke. La muerte es tan kansina como en todos los juegos, sí. Por eso he pensado que con nivel 61 no lo voy a hacer ni de coña. Básicamente, la muerte en este juego es... Ey, ¿quieres que haga ataques que te matan de una de luz y oscuridad? Y así todo el rato, así que eso. Así que por lo menos para compensar hagamos un Black Frost. Black Frost, ven con papi. Mira lo que bonito, es que es adorable. Hijo mío. Lástima que no haya podido subir todo lo que quería King Frost para que consiguiera mejores habilidades, pero bueno. Hazlo, 68.000 pelas. Ahora solo me quedan 100.000, de hecho no llega. Y vamos a aprender... No me va a hacer falta ataque Megaton. Vale, sí me hace falta ataque Megaton, tal vez. Ataque Megaton. Uh, tengo Freeze Boost. Lo bueno es que va a aprender el mismo Ice Amp. Lástima que no tuviera Ice Boost, porque se stackean. Pero bueno, Freeze Boost significa congelar más, lo cual puede ser bueno. Bajar la defensa de los enemigos tal vez sea bueno. Ice Break honestamente no me importa. Lo que me importa es este Bufudine. Aunque ya tenemos Mabufudine. ¿Sabes qué? No me importa Bufudine. Oh, no tengo técnicas buenas de fuego. A lo mejor debería hacer que aprendiera él algo. Pero bajar la defensa de los enemigos puede ser bueno. Freeze Boost también. Y a lo mejor pongo Ice Break. Porque el resto de cosas las tengo ya. Y aji voy a pasar de ello. Puede que aprenda... Black Frost puede que aprenda... ¿Cómo se llama? Polvo de diamante o algo así, que es la técnica super mega guay de hielo. O eso espero. Pero... Tiene Puggy el gato ya no sirve. Efectivamente, podemos pasar del gato. Lo voy a poner Ice Break, pero luego a lo mejor se lo cambio. Solo tengo nivel 9 del full. Ah, es verdad. Igor, tú eres el full. Dame tus fusiones. Dame tu mejor super mega fusión. Guay. Black Frost. Soy Black Frost. Hi-ho-ho. Voy a ser tu hi-hi-hi máscara. Jo-ho. Encantado de... Conojo-jo-certe. Jo. Estupendo. Gracias, Black Frost. Es adorable. Me gusta el gorro. Cuidado. Ojo, cuidado. La arcana del ignorante. Ha despertado un poder oculto. Sube niveles más. Necesito más niveles. Repeler fuego. Ya repelo fuego. Y Black Frost no va a ser fusionado en nadie más fuera a repeler fuego. Polvo de diamante. Ahí está. Nivel 72. Vaya. Por un nivel. Daño severo de hielo. Así que seguramente quite ese Ice Break. Muy probablemente. Porque lo demás sí que me sirve. Tiene one shot kill. Tiene un buen disparo. Tiene un buen puño. Y tenemos... Vamos a tener un buen hielo. Lo que pasa es que no fuego. Antes era mejor también con fuego. Antes era fuego y hielo. Ahora es solamente hielo en este juego. Estaba mejor. En Persona 4 estaba chetísimo. Pero claro. En Persona 4 se podían chetar las personas en el Golden muchísimo. Pero ese diamondus lo quiero. Por lo demás. Nos faltaría hacer que me gustaría tener a Yosizune. El problema de Yosizune es que me pide otra persona que tiene nivel 76. Que no tengo. Por supuesto que no tengo. Así que el gasto monetario para hacer a Yosizune va a ser más elevado todavía. Pero eventualmente lo quiero. Aparte. Tenemos muy poco nivel. Va a haber que farmear. Pero bueno. Hoy nos dedicaremos a hacer la mazmorra misteriosa del infierno de mementos. Creo que no me dejo nada pendiente. Me dejo pendiente que a lo mejor puede que tenga alguna... Carta para fusionar. Pero sí. Me saca 10 niveles Black Frost. Pero bueno. Tengo que gastar casi 70.000 pelas por él. Merece la pena. Ahora. Antes de nada. Por mirar. ¿Qué cartas tengo? Donde quiera que estén. ¿Qué tenemos por aquí? Uhhh. Carga sería una cosa que me interesaría por motivos. Porque carga más cheto habilidades es igual a chetos. Por lo demás no tengo nada estupendamente bueno. Ahora esa carga es una bonita carga. Carga valía para ataques mágicos o solamente para ataques físicos también. También me falta Mara. Eso es cierto. Mara también es importante. Y creo que puedo eventualmente hacerla. De hecho en la lista de fusiones cuando he fusionado fuera de cámara aparecía Mara por ahí. O sea que hacerla puedo hacerla. Pero no tenía nivel, dinero, no la he querido hacer por si acaso. Pero se hará. Se hará. No os preocupéis. Carga sirve para que el ataque siguiente haga más daño. Pero no me acuerdo si solamente es para físicos o es solamente para mágicos. Creo que concentración es para mágicos y carga es para físicos. ¿Puede ser? O va a reparar dos cosas. Que no me acuerdo. Pero Mara también tiene que volver, sí. Bueno, ya lo veremos. Por ahora tengo a Black Frost bien. Podría haber sido mejor si hubiera subido de nivel a King Frost. Si hubiera subido de nivel a Pyro Jack. Que no lo subí de nivel. Pero bueno. Vamos a lo que íbamos. Dos cosas importantes. Antes de empezar. ¿Con quién vamos a la partida? ¿Y con qué trajes? Nos ponemos trajes de personas que no existen. Y aquí entraremos al equipo. Aunque ahora puedo llevar a quien quiera porque puedo curarles la vida y el SP. Pero el caso es que la muerte va a quedar pospuesta para cuando tenga un poco más de nivel. Nivel 61 es demasiado suicida. Y mejores personas. Básicamente necesito buenas personas que tengan... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Se me ha olvidado una cosa. He fusionado a mi elefante. Voy a sacar a mi elefante. Es la única persona que tengo que repele. Físico. Y eso también va a ser un factor. ¿Con quién vamos a la puerta? Vamos a poner trajes de personas que no existen. Pero ¿con quién vamos a la puerta? Ryuji, Yusuke y Haru. Venga, decir cosas. Mientras yo voy a... Sacar a mi querido elefante. No sé qué nivel tienes, elefante, pero... Ya te veremos por aquí. ¿Está mi elefante? Vuelve, elefante. Ojalá el elefante tuviera... No tuviera debilidad a la luz. Sería bueno. Makoto, Gato, Yusuke. ¿Ryuji, Gato, Haru? Parece que el gato y tal vez Makoto... Están medio apalabrados ya. No, no hay tantos gatos. Veamos, joder. Me voy a equivocar de botón todas las veces. El gato no. El gato no mola sin el zorro. Eso es verdad. Ha perdido al zorro. Tío, ya no es lo mismo. Makoto. Hay bastantes gatos de todas... No, bueno, si hay unos cuantos gatos. ¿Dónde está el gato? Y creo que el tercero más dicho es Yusuke. Aunque Ryuji también anda por ahí. Pongamos a Yusuke para empezar. Luego a lo mejor pongo a Ryuji. Venga. Y los trajes. Pongámonos trajes que no existen. El primero es San Germelín. Y el gato, pues de Tris. Tris era la que te recuperaba el SP antiguamente en los juegos que definitivamente no existen y nunca existieron y nunca existirán. Y te cobraba también por hacerlo. Así que era el antiguo zorro. Buen trabajo. Lo que pasa es que son un poco sosos los trajes del persona. Uno, seamos honestos. Parecemos un grupo paramilitar de algo. ¡Vamos para allá! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque, honestamente, si no me voy a enfrentar a la muerte, no tanto. No me voy a enfrentar ahora. Me enfrentaré eventualmente. No me queda más remedio. ¡La puerta! Vayamos a ver qué hay. Igualmente tendremos que turnar a la gente. Me recuperan el SP, pero aún así... Turnaré al personal. ¿Es esto en serio una puerta? ¿Cómo se supone que vamos a pasar? ¡Ah, sí! Se ha abierto inmediatamente. Apuesto a que esto significa que las profundidades del... Metanavegador... De las que el metanavegador estaba hablando antes, están justo delante. ¡Esperar! La puerta solamente se abre desde este sitio. No, no, ya lo he comprobado. Hazme caso, se puede salir. Seguro, a la muerte nos enfrentaremos. No nos metas miedo, Futaba. ¿A qué te refieres? Bueno, eché un pequeño vistazo al mecanismo dentro de la puerta. Y parece que solamente puedes abrirla desde aquí. Puedes... Podemos entrar, pero nada puede salir. Salvo que sí podemos salir. No te preocupes. Eso me metió miedo el otro día cuando comprobé si podía volver a salir de la mazmorra. Así que puedo salir de la mazmorra, no os preocupéis. Es como si lo que estuviera aquí estuviera encerrado. ¡Uh! Es como si fuéramos el centro del universo y todo girara en torno a... Prisiones y esas cosas. Un poco sí. Espera, está diciendo que la gente que va aquí están eligiendo una vida de... De aprisionamiento. El parche de SP es cierto. Tengo que cambiar a la gente que tiene los parches de SP puestos. Nunca había sentido una... Sensación así antes. ¿Qué es este sitio? Lo descubrimos una vez que lleguemos a las profundidades. ¡Venga, vamos! Voy a poner los parches de la gente, sí. Nos hace falta los parches de nicotina. Pero antes, veamos lo que quiera ser eso. ¿Qué demonios es este sitio? Parece una caja torácica. Y eso del fondo un corazón. A lo mejor esto no hubiera pasado si me hubierais dejado literalmente sacarle físicamente a la gente los corazones del pecho como yo propuse. Y hacerles cálima. Así a lo mejor la percepción de la gente no hubiera sido esto. ¿Qué demonios es este sitio? Es tan... Aterrador, tan... Inquietante. Así que... Esas extrañas... Esas extrañas tuberías que había por mementos se estaban originando aquí abajo después de todo. Ahora podremos hacer un cálima a gran escala. Vayamos a sacar lo que quieras que haya ahí abajo. ¿Sabes? He estado considerando esto durante un tiempo, pero... Me recordaban, de alguna forma, venas. Pues mira. Más importante, ¿qué pasa con este escenario? Bueno, es más o menos igual que hasta ahora. Mementos siempre ha sido un poco inquietante. ¿Qué clase de distorsión es esta? Quiero decir, ¿esto es lo que piensa todo el mundo que es el mundo? ¿Toda la gente lo que es el mundo? Cálmate, Lady Anne. El tesoro está definitivamente aquí. Y eso es lo que es importante ahora. Y puedo sentir algo más. Es una presencia tremenda. Una tremenda presencia. Que viene de mucho más profundo. Salvo que no es la muerte. Así que no le tengo tanto miedo. No sé lo que... No sé lo que quiero encontrarme. No sé si quiero saber lo que puede ser eso. Pero tenemos que fortalecer nuestra resolución. Es hora de ir hacia las profundidades. Siempre podemos golizmear para abajo. Ah, por cierto. Han abierto otra terminal de esto. ¡Cúrame! No me han hecho nada. Pero ¡cúrame! De nuevo. Ya que es gratis. Mira qué bonito. Y si saltamos para abajo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así por lo menos la mazmorra va a ser más rápida, ¿no? ¿Nadie? ¿Solo yo? Ok. Bueno. Pues vamos. Uh, hay gente. ¡Wow, mierda! Hay un montón de ellos aquí reunidos. Parece que todos están intentando pasar por esa puerta. Pero ¿por qué está tan... lleno? Parece que la puerta les mantiene fuera. Tendremos que intentar buscar otra forma de pasar. Vale. Es sencillo porque el juego del minimapa me lo chiva. Pero bien. Ah, pringaos. Entremos a las cosas misteriosas. Uh, parece que podemos pasar por aquí también. Tener cuidado, ¿ok? Esta mazmorra va a ser difícil. Los enemigos van a tener bastante nivel. Y no hablamos de la muerte luego. Me está dando un mal presentimiento este sitio. Me pregunto por qué. No te preocupes. Tengo a... Tengo a Black Frost. Nada malo puede pasarnos. Y además tengo al elefante, por si acaso. El elefante siempre es bueno. Las sombras de ahí intentaban... Llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué podría ser? No recuerdo estos triángulos que son luces nada más. Hay huesos también. Ah. Sí, tal parece. Bonita decoración. El decorador se ha esmerado. Esperaos, no he puesto en silencio el móvil. Hablar. Escenas. ¿Qué es este sitio? Ya estoy. ¿Ah? ¿Qué es este sitio? Es una presión. Mira el prota del 4. Chúpate esa. Jódete. Ahora conseguiré que deje de espiarme. ¿Por qué además está distinto iluminado que el resto? ¿Por qué es el único que tiene cara y el resto no tiene cara a nadie? Estúpido protagonista del 4. ¿No había más modelos que poner en esta escena tan importante de verdad? ¿Esos son cadenas? ¿Es esto una prisión? Arrestado por acoso, gracias a Dios. La justicia de vez en cuando funciona. ¿Quién está aquí capturado? Está el protagonista del 4. A mí con eso me vale. Hablando técnicamente diría que es la sombra de alguien. ¿Están diciendo algo? Venga, no estéis ahí fuera y entrad aquí dentro. Cállate, protagonista del 4. Deja de chupar cámara. No habráis la celda, ¿vale? No tengo ninguna intención de salir de aquí. ¿Se sienten seguros estando ahí? ¿Qué estás diciendo? ¿Se están manteniendo prisioneros? Esto me recuerda al palacio de Kamoshida. Son como los esclavos que vimos allí. Esto me recuerda al palacio de Kamoshida. Son como los esclavos que vimos allí. Mira, pensaba que ya no nos acordábamos nadie del palacio de Kamoshida. ¿Fue hace tanto? Eso es. Este sitio es el mejor al final. Eso es. Este sitio es el mejor al final. En las profundidades hay un sistema que te concede deseos. Guay. ¿Un sistema que concede deseos? ¿Algo así existe aquí? Stan Lee no no es Stan Lee, es otro viejo genérico. No os preocupéis, Stan Lee no se dejaría capturar así. No vale de nada. No puedes razonar con esta gente. A lo mejor el jefe final son las gafas. De Sido. Tal vez. Están realmente distorsionados, justo como el escenario de aquí, como la decoración. Acabas buscando cosas o metiéndote en problemas porque estás fuera de la prisión. Cállate, protagonista del 4. Hay cosas que no necesitas saber para continuar viviendo. Tiene razón, cosas como los detalles en el sistema, la celda de cuarentena cerrada. ¿Cuarentena? ¿Quién está ahí encerrado? Supuestamente un gran y realmente peligroso criminal. ¿Pero quién querría visitar un sitio como ese? Yo definitivamente no. Venga, no tenemos por qué charlar así. ¿Por qué no entras dentro? ¿Por qué estáis ahí fuera? ¿Dónde están vuestras restricciones, vuestras cadenas? ¡Oh, mierda! Quitaros las... Las cadenas, sí, las... No está permitido. La gente de fuera tiene que ser eliminada. Combate obligatorio. ¡Oh, mira! Aquí te tengo. Pero no me acuerdo tus debilidades. Lo voy a mirar. Me lo voy a chivar. ¿Por qué fusionar a esa persona precisamente hace nada? Ah, sube en el crítico. ¡Oh, mano de Dios! Eso es malo. Gracias. Buen esquive. Mano de Dios es... Creo que el mejor ataque cuerpo a cuerpo. Eh, mierda. No estoy con el protagonista. No puedo comprobar las debilidades en este instante. ¡Ah, me va, man! ¡Ah, por él! ¡Oh, Dios! Soy lentísimo. ¿Qué persona me tengo equipada siquiera? ¡Oh, son debilidades al viento! Ok, misterio resuelto. Tío, no es el zorro. Es raro. No lo comprendo. A por ellos. ¿Me toca ya? ¿Tengo viento? No sé si voy a tener viento con ninguna de las personas que tengo en este momento. Mira, sí que tengo. Pero la pregunta es... ¿Alguien más tiene? Puede que no tenga alguno de los elementos con mi combinación de personas ahora. Estos tienen más vida. Hay las parches de nicotina. Tengo que ponérselos. Los parches de SP a la gente. Se me había olvidado. Que se recuperen pasivamente, poco a poco. Buen combate a Mebaman. Luego te uso. De verdad, te tengo conmigo. Y si aprendes Mano de Dios, no me vendría mal. Si no te acabo usando, pero para que lo herede alguien. Porque la Mano de Dios es mucha Mano de Dios. Buenas subidas de niveles. Como estamos bajísimos de nivel, subiremos rápido, espero. Pero la Mano de Dios es importante. Eso ha sido muy descuidado por nuestra parte. No debería ser ninguna sorpresa que haya guardias en una prisión. Espera un segundo. Este es el palacio de todo el mundo, ¿verdad? No es como el castillo de Camosida. ¿Quién mantiene a esta gente aquí? ¿Mona-chan? Ahora lo recuerdo. He visto este sitio antes. Espera un momento. No ha estado abierto hasta que hemos venido aquí hoy. Lo siento. Solamente es una sensación que me está viniendo. Aún así, parece como si estuviera realmente cerca de recordar algo importante. ¿Sabes? Venir aquí es lo que querías desde el principio. Solo tenemos que continuar. Más bien, solo tenemos que seguirnos moviendo. Aparte de eso, tengo curiosidad por saber quién es el dueño de este palacio. Sí. Sí, tienes razón. Espera, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Son sombras. Déjales estar, se... Nos encargaremos de ellos o serán... Nos habremos encargado de ellos cuando borremos mementos. Como que borrar mementos causará que desaparezcan. ¡Ey, es peligroso seguir estando aquí parados! Vamos a continuar. Ahora sí, tengo que poner los parches. Que no se me olvide ya de verdad. Es importante. Los SPs son buenos y necesarios. ¿Quién tenemos en el equipo? ¿Morgana? Ah, ¿quién tiene los adhesivos? Tú, fuera. Ponte esto mismo, me da igual lo que sea. Yusuke, Makoto ya tiene y Makoto sigue en el equipo. Haru, te lo vas a quitar y te vas a poner esto mismo. Maravilloso. Ahora sí, Morgana. Cosa de SP. Y Yusuke, otra cosa de otro SP. Fantástico. Ahora es cuando. Qué bien me escondo. Pero tiene el nivel amarillo, voy a matarlo. Necesito subir niveles. ¡Oh, mira! A ti también te tengo. Y como siempre... Ah, mira. Como tú eres enemigo normal, sí que puedo ver tus debilidades. ¡Hielo! Ataque normalito. No quiero tampoco gastar por gastar. ¡Hombre! Mira quién va a poder probar sus poderes y subir de nivel. Con que te afecta el hielo, me has dicho, ¿eh? Jiji, ojo. Aunque tenga que gastar Mabufudine, pero bueno. Para un solo enemigo. Este palacio es largo o corto. ¿Tú qué crees? Va a ser largo. Siempre son largos. En Persona 5 los palacios por lo general son largos. ¡Puihi! Casi, lo has intentado. ¿Solo tienes Mabufula? Tienes que subir de nivel, por amor de Dios, que estamos con Mabufula a estas alturas. ¿Comprarás skin del Virtua Fighters? No. En el Persona 5 Dancing All Night? No creo. Me han inquietado. Ataque normalito. No me apetece. No pasa demasiado. Eso a lo mejor sí que pasa. Buen trabajo. No, no te vayas. Oye, vuelve. ¿Será posible? ¿Por dónde íbamos? ¿Puihi? Creo que el estestado alterado puede matarme al protagonista de una, pero como se va a morir ya no me importa. Buen trabajo. Oye, mascoto. No te vayas. Gana experiencia también, ¿o? ¿De qué vas? Largo como el resto, no me acuerdo, siendo 100% honestos, de lo largo que es este palacio. Que bueno, es un palacio entre comillas. Son más puzzles sin mucho sentido que un palacio en sí mismo. Pero bueno, técnicamente es un palacio. Panel brillante. ¿Qué es esto, Joker? Intenta activarlo. Pues brillaba y he venido a tocarle, pero a lo mejor no hacía falta. No, sí que hace falta, siempre hace falta. Es el típico puzzle que no se ha visto nunca en ningún juego en el que hay que activar los paneles. ¡Guau! ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Cálmate, no parece que sea ni una trampa ni nada. Intenta tocarlo de nuevo, Joker. Ok. La vuelta a normalidad, ¿qué era eso? Parece que... Esta prisión tiene más de lo que parece. Pero ahora mismo es un camino sin salida por algún motivo. Bueno, esto debe ser algún sistema de seguridad. Intentemos... ¿Seremos capaces de continuar si lo deshabilitamos? Vaya. Probablemente tendré que hacer que lo investigues un poco más. ¡Hazlo de nuevo, Joker! Parece que al tocarlo... Lo vuelve a apagar. Así que no puede ser tan peligroso, ¿verdad? Vamos a Giscard. Urguemos. Mete el dedo en las cosas raras, que es lo peor que puede pasar. Vale, o sea, honestamente parece razonablemente sencillo. Ok, ahora intenta caminar. No sé, ya sé de qué va el puzzle. ¡Oh, es un color distinto! Así que el color del sitio cambia si andas encima suyo. Joker, intenta convertir el suelo en azul entero, sí. Tío, ¿tienes alguna idea de qué va a hacer esto? ¿Estás seguro de que serás... ...seguro? Eh, que es lo peor que puede pasar. ¿Que se hunda el suelo y callamos al abismo? ¿Que explote todo? Eh. Ah, todas las buenas cosas comienzan con un salto de fe. La decisión es tuya, Joker. Sí, y todos los finales precipitados también. Pero bueno, estos puzzles se complicarán más eventualmente. Se me olvida que puedo correr. Pero pisar dos veces el mismo suelo hace que falles. O que se desactive una de dos, no me acuerdo. ¡Oh! El dispositivo está irradiando una brillante luz azul. Probablemente esté conectado con el color del suelo de alguna forma. Así que, ya que hemos cambiado todas las... ...todas las casillas del suelo en azul... ...el dispositivo ha cambiado a azul también. Joker, intento tocarlo ahora. Que sí, sí, está claro. Es un puzzle bastante típico. Hecho. Aunque creo que se ha desbloqueado otra ruta... ¡Tirurirurirí! ¡Buen trabajo! ¡Wow! Se ha abierto, lo has hecho. Así que ese dispositivo no solamente era un botón, pero también la pared que estaba bloqueando nuestro camino. Es un dispositivo bastante elaborado. Bueno... Solo es natural que la seguridad sea... Que la seguridad sea estricta en una prisión. Aunque... También no hay ninguno de los internos. Parece que quiera irse. ¡Han penetrado nuestra red de seguridad! ¡Ir hacia el lugar de... ...de la escena de inmediato! ¡No os dejéis escapar! ¡Oh, vaya! Parece que no podemos relajarnos esta vez. ¡Ah! Pensaba que era un combate... ...directo, ¿no? Que tenía que huir y no daros la espalda. ¡Oh, no! Control mental. No todo menos control mental. Control mental es lo peor que podría pasar. ¡Eso! Pégale al gato. Se lo ha ganado. ¡Eh! Débiles a la luz. Estamos pillando Wi-Fi con la cabeza. Makoto podía quitarme el control mental, me parece. Y no lo he hecho. Puigi, déjame pasarle el turno a Makoto de nuevo. No. Au. Au. Bueno, por lo menos nos quitan mucho. Au. Sí. Puedo quitarle el control mental con Makoto y no lo hice antes. Perdón. Perdón. Puigi, quiero poderle pasar el turno a alguien con el crítico, pero no voy a poder. Luz. Luz solo tengo con el protagonista, que yo sepa. Estamos aquí abusando un poco de la vida, pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo reflejo eso, ¿no? Bien. No toquéis. ¡No volváis a hacer eso! Bien, el protagonista no está afectado. Es lo único que me importa. Kougaon. Ah, pero no es más... Ah, sí, es para todos los enemigos. Me vale, entonces. No, no es para todos los enemigos. Es solo para un enemigo. Tengo Hamaón. Ah, tengo más Hamaón con este. Pues ya está. Y luego prendo la mano de Dios, que eso es importante. Tengo a todos controlos mentalmente. Si no os mato, esto es malo. Bien. Debilidad. Por una vez me hacía falta. Aunque que no, sirva de precedente. Lo de matar de una nunca funciona. Nunca jamás. Nunca. Así que eso. Este camino también se ha abierto. Esto tiene que ser algún objeto de coger o un tío en traje de negocios. ¡Trabaja duro! ¡Pásalo mal! ¡Persigue! Una débil... ...brizna de felicidad. ¿Es realmente todo eso necesario? El mundo ya está completo. No queda nada más que hacer. ¿Qué demonios? Esto es una especie de prisión también. Mira, tiene la celda VIP con la iluminación detrás que no te vuelve loco en absoluto. Además están esas venas. ¿Qué salen de ello? Sí, le están chupando la vida. No lo penséis demasiado. Tú antes no estabas. Eres un combate más que hacer para continuar. ¡Ah, mira! Ah, fuego. Nunca tendré a la gente necesaria. Atacar normalmente. Recuperar SP. No tengo a Jack Frost sacado. Black Frost quiero decir sacado. Tengo Mara Hidine. Pero ¿puedo hacer alguna Hidine que no sea Mara? Sí. Tengo una cosa importante que preguntarte. Darme un Hed... Nah. A por ella. O él. ¿Qué eres exactamente? Casi. ¿Pui-hi? Estoy perdiendo un montón de vida. Vas a intentar hacer pui-his. Atacar normalmente y ya estás. Me voy a morir. Buen trabajo. Pese a que no existan vuestros trajes ni la música de fondo. Nivel 62. Poco a poco podremos ir subiendo. Pero, Dios mío, necesito niveles. No sé qué nivel me están saliendo los enemigos, pero... Por lo menos mi nivel. No tengo sentido la orientación por aquí. Sigamos haciendo, entre comillas, puzles. Pero... Creo que cuando hice por primera vez esta mazmorra prácticamente esquivé a todos los enemigos. Se pueden esquivar a muchos de ellos. Encontrar tesoro. Salvo que no lo voy a aprovechar, seguramente. ¿Qué te afecta? Luz. Es que solamente os puedo realmente matar de una. Así que... Pasando. Tengo que intentar hacer el pui-hi. Tengo que intentar hacer el puño, pero bueno. Ataque luz. Que se mueran. Bien muertos están. Pero sigo gastando con el protagonista. Que no es ideal. Ya recuperaremos el SP, que es lo peor que puede pasar. Más niveles, gente. Más niveles. Me hacen falta. Necesito mejores habilidades. Estamos... Así de fácil, ¿eh? Lo puedo ver por tu cara. Habramos cosas de abrir. ¡Uy! Otro munculo. Eso me va a venir bastante bien para cierta muerte. A la cual a lo mejor me debería enfrentar enseguida. Por enseguida que decía hasta que no tenga nivel 70, yo creo que no sé yo, ¿eh? Esta mazmorra va a ser larga. Imagino que podríamos llegar a nivel 70. No te afecta nada. A ti te llegué a tener porque me... Pero estás fusionado en otra persona. Pues... Peguémosle físicamente. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas de eso? Black Frost. Puiji. Mira. Buen trabajo. El Dioniso este, pero ya lo utilicé para otra fusión. O sea, lo fusioné y lo he vuelto a fusionar. Buen gato. De vez en cuando acierta el ataque. No me lo puedo creer. Pero... No, están siendo los combates bastante rápidos. Tú, cuéntame algo. ¿Estudiante? No hay nada que podamos hacer. Padres, profesores, todos los adultos. Si ellos solamente nos manipulan. Tenías que decir la palabra, ¿eh? ¿Ryuji, te suena de algo este? ¿No? ¿No? ¿No te se parece a nadie? Nadie escucha. Si nos intentamos oponer a ellos. Todo lo que ocurre es que nos aplastan el espíritu. Puede que lo más inteligente sea aceptar la vida por lo que es y rendirse a su voluntad. Así es como solía yo ser. Y Ryuji sigue siendo. Si me hubiera quedado de esa forma... ¿Podría sonar como ella ahora? ¿Es una chica? Pues vale. Los adultos tienen la culpa de todo. Me estoy infiltrando una cosa loca. Ah, mira, más gente. Hombre sin expresión. No importa si algo está bien o mal. Si hay una regla, tendremos que seguirla. De todas formas, aquellos que tratan a las reglas con honor son justos. Oh, pantalones cortos, más conocido. Mientras que aquellos que las rompen son villanos. ¡Ja! Hablas de pantalones cortos. Pero... Hay una cosa chupándote. Pero tienes una cosa chupándote la cabeza, ¿verdad? Sí, las venas esas misteriosas. Ah, es verdad. Tiene una vena que les sale de la cabeza literal. Solamente había visto las venas grandes que salen de la jaula. No había visto que tienen ahí clavado una encima de la cabeza. Les están chupando las ideas. Eso tiene que violar alguna ley de copyright seguro. Pero bueno, a lo que íbamos. Oh, tú de nuevo. ¡Ah! Se me había olvidado que había que mantenerlo pulsado. Casi la fastidio. Y más poderes. ¡Vivan los poderes! A ver, viento. Entendido. Gato, hazlo tú. Yo paso. Subiré de nivel a Black Frost. Magarula solamente. Necesitas Magarudine tuya, ¿eh? No es malo, Mona. A por ellos. Ah, no he podido evitar comprobar que no estáis suficientemente muertos. Ah, sí estáis mejor. Pero por ahora está siendo fácil. ¿Qué nivel están teniendo los enemigos? Porque yo pienso que estoy con bajo nivel como para enfrentarme a la muerte. Pero estos enemigos no están siendo para tanto, tanto. ¿Susano? Oh, Miria y deslaces es bueno. En lugar de... Hitwave. Sin duda. Más gente. Un grupo tan ignorante. Vuestras opciones no van a cambiar nada. Todo. Esto va a acabar pronto de todas formas. Uh, cuéntame más. Más bien, podríais simplemente estar esperando pacientemente a vuestro fallecimiento. ¡Ah, que todo va a terminar! Vaya, nunca ha ocurrido esto. De repente el fin del mundo. ¡Qué raro! ¿Qué está diciendo? No te preocupes. Es la historia de siempre. De repente se va a acabar el mundo. Ya te acostumbrarás. Cuando tengas un poco más de experiencia. A esperar que el mundo se acabe en los juegos de persona. De alguna forma u otra. Ahora, elabora un poco más. Oh, cambio de cámara. Uy, un momento. Las lámparas indican por donde puedes saltar, pero aquí a lo mejor hay algo escondido detrás de la esquina. No. Vale. ¡Oh, ha sido sin querer! Perdón. Claro que es verdad que tengo bajo nivel, pero... No, estas tienen nivel 60. Y 62. Estoy en el nivel. Y mis personas tienen más nivel que ellas. Sin embargo, la muerte es mucha muerte. Prefiero volver para atrás a matar a la muerte más adelante igualmente. Porque tiene muchos ataques de matar de una y eso es malo. Perdón. No me he fijado en que os afectaba. Fuego y luz. Pues solo puedo encargarme de una de esas dos cosas. Mentira. Puedo encargarme de las dos cosas. No he dicho nada. Matar de una. Joder. Funcionan los tres. No funciona nunca. Es todo mentira. Estos son... Las malas lenguas que hablan cosas que no saben. Nada más que para... Para mancillar nuestro honor. Pero esto no tiene nada... No os saquéis conclusiones precipitadas. Magarula, puedes irte. Tengo Magarutine que es mejor. Por fin. No mata nunca. No funcionan nunca los ataques de matar de una y no hay que usarlos jamás. Oh, vaya. Ese enemigo es realmente débil. ¡Ey! ¿Por qué estáis en ese lado? ¿Realmente pensáis que vais a ganar algo ahí? Bueno, sí. No sé. Tenéis que ser idiotas, ¿eh? Tal vez deberíais ser más listos. Pensar mejor en como... Ser más inteligentes en la forma en la que vivís vuestra vida. Bueno. La felicidad es mucho más que simplemente ganar cosas. No la escuches. No sabes de lo que habla. Para ser honesta, no me puedo creer que realmente disfrute de la vida aquí. Tío, esto es un recoveco. ¿No hay tesoros? Dame tesoros. Quiero tesoros. Hay una sombra más adelante. Todavía siguen teniendo nivel amarillo. Por ahora es una buena cantidad de experiencias. Aunque son justo las personas que he estado fusionando antes de empezar el live stream. Hielo. Maravilloso. Ataque normalito. Buen ataque normalito. Venga, es que no puedo decirle que no. Si me mira con esos ojos, Black Frost, tengo que atacar con él. Ah, por ellos. Pero tienen un huevo de defensa estos. Ataca normal. No gastemos SP que no tenemos tanto, tanto. Mabufula todavía a estas alturas. Por favor, aprende, Mabufudine. Que estás quedando en ridículo. La gente se ríe de ti. Es que yo sé que es un poquito más físico que mágico, pero... Desesperación no es ideal. Aunque él también tiene desesperación de alguna forma. Buen trabajo, equipo. Vamos a por ellos. Hecho. Excelentillo. ¿Veis todos bien? ¿No desesperación? Vale. Tú, cuéntame cosas. Que está el argumento interesante. Y después, ¿qué ocurrió? Hombre de negocios. Hay estándares. Hay estándares. Leyes, reglas. Maneras. Sentido común. Siguiendo esas cosas es la única forma correcta de vivir. ¿De qué es lo que puedes estar confuso? ¿De qué se puede estar confuso con eso? Cualquiera que no haga eso solamente es un... Ay, ¿cómo sería la palabra? Para decir Oukas en español, un... No es marginado, pero es... Gente que va a contracorriente, pijo. Que va haciendo las cosas al revés. Aposta. Se me olvida el nombre, pero bueno. Todo lo que tenéis que hacer es... Obedecer las reglas. Qué patético. Debería estar más... Ser más consciente de su propia situación. Que sí, que todo muy estupendo. Varia. Más o menos. Ah, claro. Tenemos que tocarle al botón de las cosas. Ah, ¿esto es lo mismo que antes? Sí, así que probablemente haya una emboscada después. Así que cuidado. Debería serlo. Mayormente. Prueba, inténtalo, Joker. Como los puzzles estos van a cambiar. Van a ser más difíciles. Hay un azul y se ha levantado una plataforma. Ah, ese sitio del suelo ya está azul. El mecanismo todavía igualmente debería ser el mismo. Tenemos que intentar hacerlos todos azules al final. Creo que la clave es que si lo piso se vuelve otra vez amarillo. Así que tiene que ser pisado un número impar de veces. No, espera, no. Sí, esto tiene sentido. Mirad. Tacata, 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 tacata. Y hecho. Fantástico. Cuenta abajo aquí. Sigue siendo el sonido del Zelda, básicamente, por Dios. O sea, tiene que ser una referencia. Es demasiado parecido. A la larga, tus problemas se transformarán en nutrición. Todo lo que tienes es que aguantar. Bueno, más bien tus esfuerzos se convertirán en nutrición. Sí, bueno, lo que sea. No importa cuánto te machaquen o te pateen. Todo es para tu propio beneficio al final. Si eso... En todo caso, debería sentirme agradecido. Esto es exactamente lo que me merezco. Duele oír esto. Tenía la misma forma de pensar en el pasado. Maravilloso. Continuemos. Uy, espera, enemigo. Siguen siendo amarillos, pese a que he subido un par de niveles. El G de final va a ser Ganondorf, efectivamente. Todavía estás aquí, amebaman. Van, vete a tu casa. Estás borracho. Viento. Esta vez lo haré yo también. Tiene un objeto raro. Intentaré sacarle el objeto, ya que estamos. Yo no tengo Magarudine. Cambio de planes. No, sigue haciéndolo tú, gato. Yo me canso. Atácales tú, que paso tienes viento. Oh, creo que tenía una ventaja que cuando atacaba cuerpo a cuerpo a veces robaba objetos. Si lo llego a saber, ataco a este directamente. Pero solo con el prota. Gato. Hazle viento. Y tratemos de negociar con el de la izquierda, que me han dicho que tiene cosas buenas. Quiero un objeto, pero que sea bueno. No, estás interesado en esto. Eres un humano muy observador, ¿verdad? A ver, una tarjeta en blanco. Buuuu. Futaba. Buuuu. Eso no le interesa a nadie, además. Nunca las fusiono. Nunca las uso. Buuuu. Prepárate para tu juicio o lo que sea. Sí. Buuuu. ¿Quién quiere cartas? Nadie quiere cartas. Yusuke, no me las podrás pintar aquí en un momento, ¿no? Alguna cosa. Hazme un garabato en la carta, a ver si es alguna habilidad buena. Eh, perdón. Ok. No me he podido esconder. El político siempre es la respuesta. Más tíos. Repintaos. Ah, yo también tengo Puiji. Se me olvida. Puiji. Casi. El gato ya atacará eventualmente. Ataquemos cuerpo a cuerpo, a total. Así no quiero gastar mucho SP. Aunque literalmente en la única mazmorra que me recupera en el SP de forma gratuita. No estoy gastando el SP, no preguntéis. Sí, a lo mejor no es la mejor idea. Puiji. Eso es lo que teníamos que hacer, gato. ¿Ves? Qué bien. No tengo mucha vida. Uh, oleada de calor, ¿eh? Buen esquivo. Tengo 160 solamente. Estoy jugándomela porque sí. Ah, solamente es a un enemigo. Tú me caes peor. Ah, solo dos veces. Pero ahora más. No te voy a mentir. Le toca a Makoto después. Makoto puede curarnos. Sigamos intentando hacer Puiji. Combate ridículo. Puiji. Casi. Cúranos. Y por nos quiero decir curame. Creo que el elefante está empezando a convertirse en una opción válida contra estos dos mamarrachos. Al final la base de intentar no más que hacerles crítico no estoy haciendo nada. Porque siempre hay uno que no le voy a hacer crítico. Ok, tenemos un problema. Que le den. Vamos a... ¿Solo tengo ataques contra un solo enemigo? Mierda. La he fastidiado. ¿Tengo solo a Mabufula? Vamos a matar a la gente y ya está. Dionisio habla. A ti ya te tuve. Así que no voy a dejar que vuelvas a mi equipo. Dame algún objeto pero que sea bueno. Me perdonaba si te doy un objeto. Ah, te voy a dar esto como bonus y veo que lo necesitas. Agua de softismo me parece correcto. No me acuerdo que hace pero vale. Pues eso. Todo se va a pedir de Milhouse y nadie ha estado a punto de morir en absoluto. Necesito mejores defensas. Tiras para atrás. Vale. Voy a comprobar que no haya nada por aquí. Ningún objeto típico. Oh, perdón. Aquí no hay nadie. No has visto nada en absoluto. Más a mi mamán. Oh. Chupaos esa. Menos mal que esto no gasta balas de verdad. Que si no, nos las habíamos fumado ya todas. Gato, haz viento tú. Yo no me voy a cansar. Me ataca normal. Buen gato. A por ellos. Pone bullet... Bullet hell me parece que es. Es infierno de balas. Es muchos disparos. Y ahora... Ah, he perdido mi ataque múltiple. Mabufura tal vez. Para que no se termine de morir. Revolución. Más crítico. Mano de Dios. Au, a mí no. Crítico. Por supuesto que tenía que ser crítico. Si quiere, él me podría haber matado. Se han subido la evasión. Así que con 50 de vida me la jugaré. Que es lo peor que puede pasar. Oh, Dios está pasando. Ah, no. Si me llega a atacar a mí, me matan. Por listo. Au, au. Ha hecho críticos todas las veces. ¿Alguien quiere acertarle? Por favor. Que estamos 2 a 50 de vida y el gato a 1. Por intentar hacer el combate automático. Digo, le falta un ataque. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me podría haber matado. Ha tenido 3 oportunidades para matarme. Si hubiera decidido atacarme a mí. Claro que... Hubiera gastado un homúnculo. O algún aliado se hubiera sacrificado. Pero aún así, concentrarse. El siguiente ataque mágico hace más del doble de daño. Eso quiere decir que carga es físico. Pero esto es muy bueno. Necesito bajar ataque. Quemar a los enemigos me parece peor que simplemente más fuego. Así que concentración es obligatorio. Es básicamente obligatorio. Está cheto. Vale. Buen trabajo. Buen combate. Pensábamos que necesito esa mano de Dios. ¿Por qué mi ameba man es peor que el vuestro? Que los normales. Yo quiero esa mano de Dios. Y más puzzles que no hemos visto nunca de hacer cosas azules. Hay que dar la vuelta por ahí atrás. Azul. Amarillo, amarillo. Azul. Mierda. Y si doy dos vueltas. Vamos a pensar. Ajá. Esta. A ver. Tengo que entrar aquí, quiera o no. El problema surge. Cuando vengo para acá. Solamente tengo que volver sobre mis pasos y ya está. Ok, nada. Me estaba pensando si había que dar varias vueltas al círculo. A lo mejor hay otra forma de hacerlo, pero eso me vale igual. Resolvido. ¿Esto la iluminación cada vez es más precaria o me lo parece a mí? Solamente. ¡Wow! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Parece que como si continuara hasta el infinito. ¿A dónde llevará? Nunca esperaba que hubiera tanto aquí. Pero la presencia del tesoro se está volviendo más fuerte. Vamos a la dirección correcta. Seguro. Me parece estupendo, pero ¿qué clase de cámara es esta? Sí, bonito barranco. ¿Quién quiere saltar? Gato. Lo hemos hecho la suerte y se te ha tocado. Salta para abajo, a ver qué hay. Y luego nos cuentas. ¡Esto! ¡Entra! ¡No tenemos tiempo para ir a pie! ¡Oh! 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 ¿Por qué no? Vale. En el coche. Ah, mira, no. Pues ahora está un poquito mejor. Ah. Ha cambiado la decoración. ¿Cambiamos de trajes? ¿O tal vez de equipo? Esto va a ser una escena. Después de esta escena, y seguro que sé mi jefe, cambiamos de gente. No ha habido ninguna sala segura. Claro que, honestamente, la decoración no invita mucho a decir, mira, salas seguras. No es que sea un entorno que se pueda decir muy seguro a simple vista. Pero cambiaremos de trajes y personajes después de este definitivamente sé mi jefe que va a haber aquí, por Dios. Si es que me han puesto todo el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!